Nuestras noticias Empezamos la semana con una reducción de 11% en los casos estimados entre la semana 32 comparado con la semana 31 Esto se muestra en la gráfica de los casos estimados Eso fue el domingo, 11%, hoy tenemos 10% y como suele ocurrir, esta reducción o este cambio empieza a perderse conforme van fluyendo los datos de las distintas entidades federativas Sin embargo, con una reducción inicial de 11% es muy probable que terminemos la semana, este próximo sábado todavía con una reducción, posiblemente alrededor del 5% Esto ya empezaría a ser un signo más claro de una tendencia de descenso de la tercera ola Hoy he decidido explicarlo con esa puntualidad porque desafortunadamente notamos que en la semana pasada al día siguiente de lo que aquí se explicó se intentaba confundir a la ciudadanía con la idea de que veíamos más casos registrados Desde luego, un día con otro la comparación no permite ver en perspectiva la generalidad de la epidemia pero los distintos indicadores que usamos para monitorear la epidemia nos permiten ver mucha consistencia en esta señal de reducción Nuestras noticias 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 Noticias